En esta figura tenéis representado el comportamiento teórico de la temperatura, toda esta curva amarilla con la altitud, y vemos cómo se comporta al ascender por la atmósfera. En su tramo inferior, en la troposfera, en la capa de atmósfera donde vivimos, vemos que es una línea, es un comportamiento lineal que va constantemente disminuyendo. Eso es lo que en meteorología se llama el gradiente térmico vertical y tiene un valor teórico. 6,5 grados Celsius por cada kilómetro, eso es lo que teóricamente disminuye la temperatura al ascender por la atmósfera mil metros. Es un comportamiento teórico porque lo habitual es que esa disminución sea mayor o menor en función de cuáles sean las condiciones meteorológicas reinantes.